Propuestas para representar a la ciudad en la legislatura de la provincia, porque después los legisladores de la provincia llegan a la Cámara de Diputados y olvidan que son de La Plata. Vamos a insistir en tres cosas básicas. Primero, modificar la ley de uso del suelo, que es del año 77. El gran problema de los 30 años de democracia, al menos en las regiones, es que no pudo resolver el acceso al uso de la tierra y la vivienda. Segundo, la ley de capitalidad. En La Plata me conocen todos por lo que significa el derecho de la ciudad a percibir lo que les corresponde y la obligación de la provincia a tributar a la capital de la provincia. Y tercero, eliminar los ingresos brutos de la canasta básica alimentaria.